Hola duendecillos, bienvenidos a juguetes y sorpresas de la Hada de Fresa. ¿Queréis saber lo que se esconde tras el paño mágico hoy? Hada de Fresa, tráenos la sorpresa. Uf, yo creo que hoy hay más de una sorpresa. Esto es grandísimo. Vamos a ver qué hay. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Wow! ¡Madre mía! Hola Hada de Fresa. Hola Peppa. Hola Patrulla Canina. ¿Pero qué habéis traído hoy? ¿Os habéis vuelto locos? No, 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 no. No nos hemos vuelto locos. Es que cada uno nos hemos comprado un hámster. ¡Ah! ¿Un hámster? Yo también tenía uno de pequeña. ¡Sí, sí! ¡Se mueven de verdad! Mira, mira, ¿los quieres conocer? Sí, sí. Pero antes de que los veamos todos y montemos una super ciudad, recordad, duendecillos, que si no queréis perderos ningún vídeo de la Hada de Fresa, tenéis que pedirle a papá o mamá que os suscriban al canal. ¿Queréis verlos? ¿Queréis verlos? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Ah! Mirad, aquí está el hámster. Y esto parece que es la casita del hámster. ¡Ah! Pero son diferentes. ¡Ah! Ya veo, ya. A ver, hay nueve hámsters distintos. ¿Los veis? Tienen nombres muy divertidos. Peanut, Daisy, Cookies, Periwinkle, Sprinkles, Zora, Poppy, Snowflake y Sunny. ¡Jijiji! A ver, este de aquí que es rosita, ¿cómo se llama? Se llama Sprinkles. ¡Mmm! ¿Veis? Y este viene en su casita. Y todos los modelos se pueden unir. Y se montó un mundo hámster. A ver, vamos a montar el mundo hámster. ¿Preparados? Pues venga, vamos a ver. A ver si tenemos los nueve. Aquí tenemos a Sprinkles, que viene con su casita. ¿Qué más? Este de aquí se llama Peanut. Peanut, Peanut viene con un coche. A ver, ¿cuál más? ¿Cuál más? Mirad, mirad, este también viene con su casita. A ver, amarillo, amarillo. Se llama Sunny. ¡Hola, Sunny! A ver, ¿quién más viene? Peppa, ¿este cuál es? No sé, pero es muy divertido. Mira, mira, tiene el pelo así como con pompón. Parece un pompón. ¡Ah, sí! Se llama Daisy. Daisy, yo creo que es muy presumida, ¿verdad? Porque mira, viene con un tocador, Daisy. Esta me la voy a pedir yo. Vale, Peppa. A ver, ¿quién más tenemos? Por aquí tenemos... Este que también viene en un coche. Vamos a ver, que es como lila. Se llama, se llama Poppy. ¡Hola, Poppy! Este de aquí, vamos a ver, que parece así como una cebra, que también viene con su casita. Se llama Zora. ¡Hola, Zora! A ver, a ver, que aquí hay cajas más grandes. ¡Uy, este blanco, qué mono! También viene con su tocador. El blanquito se llama Snowflake. Le pega mucho el nombre porque en inglés Snowflake es copito de nieve. ¡Hala! Este es grandísimo, mirad. Es el supermercado de los hámsters. Este de aquí viene con el hámster violeta. Y este se llama Periwinkle. ¡Qué chulo! Tengo muchas ganas de abrir ese. Y por último, ¡guau! La supermansión de lujo de los hámsters. Y en este viene uno chiquitín muy, muy mono que se llama Cookies. Ya hemos visto los nueve. Vamos a montar nuestro mundo hámster. ¡Mirad, mirad, bendecillos! Ya hemos montado todo nuestro mundo hámster. Y cada uno de nuestros amiguitos ha escogido un hámster, ¿a que sí? A ver, a ver, por aquí, ¿quién ha escogido? ¿Quién ha escogido a Tina? A ver, ¿sabes lo que significa Peanuts? No, no, ¿qué significa? Significa cacahuete, maní. ¡Ah! ¿Es un cacahuete? No, no es un cacahuete. ¿Sabes por qué he cogido a Peanuts a la de fresa? ¿Por qué, George? Mira, mira, porque a Peanuts le gusta muchísimo hacer carreras de coches. Y su hermanita es Poppy. Poppy la que ha cogido Chase. Sí, sí, y luego van a echar una carrera de coches. Mira, mira, mira lo rápido que es, ya verás. Mira, mira. Mira, mira qué rápido va Pinat. ¿Tú qué, Rocky? Tienes a Periwinkle, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, mira, que es una monada. A mí me gusta Periwinkle. Ella quiere ser actriz y es súper presumida. Y de vez en cuando, pues, pues le cepillo el pelo. Mira, verás. Mira, Periwinkle, qué guapa vas a estar. Sí, sí. Y a Periwinkle también le encanta hacer teatro y jugar a las princesas. Me la llevo. Hola, hola. Yo he escogido a Cookies que en inglés, digo que en español significa galleta. Hi, 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 hi. ¿Y sabes por qué? Porque es muy gracioso y le encanta hacer el payaso como a mí. ¿A que sí? Hi, hi, hi. Pero ¿sabes lo que también le gusta mucho? ¿Qué le gusta? Pues le gusta mucho el espacio exterior. Quiere ser un hámster astronauta. ¿A que sí? Hi, hi, hi. ¿Y sabes? Se sabe un chiste. ¿Te sabes un chiste, Cookies? Sí, sí, sí. Mira, mira, escucha. Se abre el telón y aparece un vaso de leche en medio de la vía. ¿Cómo se titula la obra? No lo sé, ¿cómo? La vía láctea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué divertido es mi Cookies! ¡Vámonos, Cookies! ¡Me toca, me toca! ¡Me toca presentaros a mi amigo! A ver, Rabel, ¿tú a cuál has cogido? Se llama Sunny. ¿Y sabes lo que le encanta? No, ¿qué le encanta? ¿Le encanta bailar como en el Wow Wow Boogie? Con la mano adentro, con la mano fuera, con la mano adentro. Nos hacemos girar bailando el Boogie Boogie, media vuelta atrás. Y ahora vamos a aplaudir. ¡Sí! Me toca, me toca. Mira, mira. Yo he cogido a Daisy. Daisy es la alcaldesa de todo este mundo de hámsters. Sí, sí. Y da unas fiestas en su mansión, esta de aquí, que son súper divertidas. Unas fiestas de pijama. La he cogido para ver si me invita. ¿Me invitarás a alcaldesa? Sí, sí. ¡Uh! Me encanta volar. A ver, Sky, ¿tú a quién has escogido? Mira, mira. Mi amiguita se llama Snowflake. Y lo que más le gusta en el mundo es cocinar. ¿A que sí, Snowflake? ¡Uh, uh, uh! Sí, sí. Y además va a ser una cocinera muy, muy famosa. Y va a abrir su propio restaurante. Le he puesto una coronita para que esté muy guapa en la apertura de su restaurante. ¡Uh! Mira, mira, Hada de Fresa. Esta es mi amiguita. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Mi amiguita se llama Sprinkles. ¿Y sabes lo que más le encanta? Le encanta hacer magia como a ti, Hada de Fresa. ¡Ay, qué bien! Entonces era muy amiga de la varita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Otro día hacemos magia con ella, ¿vale? Vale, Everest. ¡Uh, uh, uh! Mira, mira. Yo te he traído a Poppy. Poppy es la hermana de Pinax. ¿Y sabes qué? Es rapidísima. Ya verás, ya verás. Luego echaremos una carrera. Seguro que gana. Y por último, Zuma, que nos trae a Zora. ¿Qué le gusta a Zora, Zuma? A Zora le encanta pintar, cantar, todo lo que sea creativo. Y cuando todo está en silencio, la oirás cantar. ¡Tanta como los ángeles! Muy bien, Zuma. Bueno, a ver. Y ahora que ya hemos conocido a todos los hámsters, ¿quién nos va a enseñar el mundo hámster? Que queremos conocerlo. ¡Nosotras, nosotras! Daisy y yo. Daisy, yo te lo enseñaremos, ¿vale? Vale, vale. Bueno, Daisy, ¿estás preparada? ¡Papá! A ver, a ver, que te encendemos, Daisy. A correr. Enseñanos el supermercado. Mira, mira, la alcaldesa Daisy ya ha llegado al supermercado. Daisy, sube arriba y así haces la compra. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. A ver. Necesito, necesito, necesito uvas, uvas, uvas. Vamos a llevarlas por aquí. A ver, a ver, a ver. ¡Pepa, te mando uvas! Vale. Así, así, así. Giramos, giramos. ¡Marchando, uvas! ¡Uvas, uvas, uvas! Bien, bien. ¿Han caído en el carro, Pepa? Sí, sí. Daisy, necesitamos leche. Ah, vale. Leche, 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 leche. Por aquí tenemos leche, leche. Marchando, leche. A ver, a ver, ¿qué va, qué va? ¡Leche! ¿He encestado la leche? Sí, sí, perfecto. Canasta. Ya lo puedes llevar todo a casa. Son dos euros. ¡Ay, qué baratito! Muy bien, muy bien. Ahí va, ¿eh? ¡Hala, que me voy a mi casa! Muy bien. Gracias por todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Queréis ver mi mansión? Mirad, mirad. Tengo mi propio ascensor. ¡Arriba que voy! Aquí estoy. ¿Queréis dormir en mi cama? Uy, parece que Zora quiere dormir en mi cama. Sí, sí, sí. ¿Me dejas echarme una siestecita? Mira, mira, mira qué bien ronco. A dormir. ¡Qué gracioso! ¡Cómo ronca Zora! ¡Madre mía! He estado contando hamsters. Que yo ronco, dicen. No entienden nada. Me voy a dar vueltas en la rueda del hamster. Hasta ahora. Mirad, mirad, mirad cómo doy vueltas. ¡Sí, qué divertido! ¡Anda Zora! ¡Qué bien te lo pasas! Mirad, ¿veis? Aquí está mi baño. ¿Lo veis? ¡Ay, alcaldesa! Que tengo que tener una urgencia. Por favor. ¡Ay, ay, ay! Oye, vete, por favor. Que necesito intimidad. Uy, vamos a dejarle un poquito de intimidad a Peggy Winkle. Además, aquí huele fatal. Me voy por el tobogán. Yo también, yo también. Que también he acabado. Me voy. ¡Esperadme! Allá que voy. Hada de fresa, hada de fresa. ¿Te acuerdas que te dije que Peanut y Poppy les encanta echar carreras? Pues mira, mira, mira. Voy a hacer una carrera con ellos. Y gana el primero que llegue a su casa. Esta de aquí, la azul, es la casa de Peanut. Y la rosa es la casa de Poppy, de su hermanita. A ver quién gana. Ay, Peanut, Peanut, espero que ganes tú. Tenemos a los dos preparados. La tensión que se vive es máxima. Los motores rugen. Preparados. ¡Listos, ya! Oh, Peanut, ha ganado otra vez tu hermanita. Es que soy la más rápida, soy la más rápida. Va a ser que sí, Poppy, eres muy rápida. Me ha encantado jugar con todo este mundo hamsters. Y ya sabéis que si los queréis coleccionar, los podéis encontrar en la tienda online Nabumbu. Además, en Nabumbu, con la ayuda de vuestros papás, os podéis crear un perfil social totalmente pensado para niños y supervisado por especialistas. Y podréis ganar y podréis ganar boombus para canjearlos por un montón de descuento. Y me encontraréis allí, para ver mis juguetes favoritos. Sí, 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 pero no te vayas todavía, varita, que les tenemos que hacer una pregunta a los duendecillos. Así, ¿qué les vamos a preguntar hoy? A ver quién ha estado más atento. ¿Cómo se llama la alcaldesa de Mundo Hamster? Esta de aquí. ¿Se llamaba Sunny, se llamaba Cookies o se llama Daisy? Dejadnoslo en los comentarios. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis en clicar en pulgares hacia arriba, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!